Buenas tardes, soy Joshua Sparrow del Braselton Touchpoint Center y aquí estamos para aprender a escuchar conversaciones para el cambio. Para averiguar un poco más del Braselton Touchpoint Center y de la serie Aprendiendo a Escuchar, visiten nuestra página web Braselton Touchpoint Center y por favor hagan clic en webinars o en ofertas. Hoy vamos a escuchar a la doctora Ginemo Elder y vamos a aprender de ella sobre la sabiduría indígena para los niños, las familias y vivir en armonía con nuestro planeta. Estamos muy agradecidos de tener a la doctora Gemoa con nosotros hoy y pronto sabrán por qué. Primero quiero darles algo de información con respecto a esta entrega de Aprender a Escuchar. Más de 3.000 personas de todas partes del país y del mundo se registraron para este seminario y nos encantaría ver cuáles son sus nombres y a quién se dedican y de dónde se conectan. Entonces por favor utilicen el chat para decirnos cuál es su nombre, de dónde se conectan y qué hacen. Y para tener espacio para todos ustedes pueden también vernos en Facebook si tienen problemas con Zoom. Lo que tienen que hacer es entrar a Facebook y buscar al Braselton Touchpoint Center y en la parte superior encontrarán el vídeo en streaming. Hoy nuestra traductora María José Gutiérrez nos acompañará desde Bogotá, Colombia y ella hará la traducción simultánea de nuestro seminario al español. Muchísimas gracias a María José. Para tener acceso a la traducción al español simplemente hagan clic en el ícono interpretación en los controles en la parte inferior de su pantalla. Luego elijan español y para silenciar el inglés en la parte de atrás utilicen la opción silenciar el audio original. Ahora sé que la mayoría de nosotros ya sabemos cómo funciona Zoom. Pueden ustedes compartir sus comentarios o si tienen necesidad de ayuda, la técnica para eso pueden utilizar el chat. Durante nuestra presentación haremos pausas para preguntas. Pueden ustedes utilizar la opción Q&A para hacer sus preguntas. Para obtener su certificado de asistencia, por favor utilicen. Por favor necesitan el certificado de asistencia, necesitamos que nos diligencien las encuestas de satisfacción. Entonces ustedes podrán tener acceso al certificado y a la grabación una vez hayan diligenciado la encuesta de satisfacción con nuestro seminario. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador, la Fundación Burke y también al equipo de producción del Braselton Touchpoint Center, a Autumn Strasburg, a muchos otros que contribuyeron como Addis Gladys y Michael McCarthy para hacer posible este seminario. Hoy voy a hablarles ahora de la doctora Gimona. Ella se presentará más adelante, así que seré muy breve. Ella trabaja con la Universidad de Australia y Nueva Zelanda en la Facultad de Psiquiatría y trabaja en neuropsiquiatría y también ha sido líder maori y ha hecho investigación en los últimos cinco años. La doctora Gimona es directora de Emerge Otroa, que es una ONG que trabaja para apoyar a aquellas personas que requieren auxilio en salud mental y adicciones. También ha recibido muchos reconocimientos y es la doctora Elderney. Ella viajó en 2019 como parte de un programa de liderazgo femenino y es la presidente del grupo de trabajo de la Organización Internacional de Psiquiatría y Profesiones Afines. En el 2020, su libro que más se ha vendido fue publicado por Penguin Random House y en el 2021 fue elegido como parte del Club de Libros de Oprah Winfrey. Muchísimas gracias, doctora Elder, por estar aquí desde Ochoa, la tierra de la gran nube blanca. Está cantando una canción en su idioma nativo. Está hablando en su idioma nativo. Para escuchar el idioma nativo, pasen el control a inglés nuevamente. Como muchos de ustedes, yo he apreciado muchísimo el trabajo del doctor Brasserton y una parte de su legado es aprendiendo a escuchar. Y me encanta poder compartir la perspectiva, el doctor Sparrow me pidió que hiciera una investigación en 2017 y entonces hice la conexión de nuestras tradiciones. Y he tenido el privilegios. Y he tenido el privilegio de trabajar con el doctor Sparrow en la Academia y en el Comité Indígena de Psiquiatría. Y quiero darle las gracias al doctor Sparrow por su cordialidad durante todos estos años y por haberme invitado hoy. También quiero saludar a nuestro color, el doctor Brasserton, alguien que ya nos dejó en agosto del año pasado. Era un gran hombre y un psiquiatra especializado en niños y su legado seguirá vivo en todos nosotros. Y también quiero saludar a nuestra traductora al español y darle las gracias. Así que algunos de ustedes hablarán, Mauri, y hubieran entendido seguramente mi canto y mi saludo inicial, pero seguramente no todos. Así que permítenme explicarles todo lo que necesitan saber de mí. Y se confundió en esta forma de presentarme en Maui y ustedes no habían tenido tiempo para escuchar nuestro idioma Maui. Entonces permítanme explicar lo que realmente importa en el fundamento del bienestar Maui. Están todos allí y la clave para aprender a escuchar, especialmente si vamos a hablar de nuestras familias extendidas, de nuestros bebés, nuestros niños, nuestros nietos. Llamamos esta interacción y este saludo el pipi ja, que es una palabra Maui dentro del pipi ja. Tenemos incluida la claridad de nuestra forma de vida y también tenemos palabras muy cortas, pero que tienen un gran significado. Nuestras formas de comunicarnos están allí para aprender a escuchar a nuestros ancestros, escucharnos a nosotros mismos y al mundo. Y nosotros tenemos una visión de nuestro lugar en el mundo, en el tiempo y en el espacio. Y yo estoy aquí ya en el jueves. Muchos de ustedes están en miércoles, de manera que estamos viajando en el tiempo en este momento. Dentro del saludo y al recibir el saludo también está embebido en la confianza del futuro compartido. Y nuestros descendientes, nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro y será el sitio donde ellos van a vivir. Así que a través de nuestros ancestros, a nosotros y los que vienen después de nosotros, tenemos toda nuestra geoneología y nuestra conexión con el universo. Entonces, ahora estamos en un continuo y esto nos da la forma de adelantarnos o atrasarnos en el tiempo. Este viaje en el tiempo es como identificamos y reafirmamos quiénes somos. Y parte de este viaje es lo que llamamos la acción de reconocer y fortalecer nuestras relaciones. Y está diseñado para ver cuáles son las conexiones entre nosotros. Y esta es la reciprocidad de nuestro pipi ja a lo que nos invita. Son los ancestros los que nos unen. Quienes son ustedes? Quién soy yo? Este es realmente el significado de nuestra vida. Todo lo que somos y lo que hacemos. Así que hablar y escuchar el Maori. Todos sentimos esa vibración única del idioma. El idioma como parte de este viaje en el tiempo. Porque escuchamos y hablamos en nuestro idioma. Los pensamos, soñamos y abrimos esta conexión con nuestros ancestros. Y escuchamos con más que nuestros oídos. También escuchamos con nuestro corazón, nuestra sangre, nuestras entrañas. Y esto nos abre estos sueños sobre nuestro pueblo. Y estamos aprendiendo a escuchar nuestros sueños que van atrás muchos años. Y al oír estas vibraciones es lo que llamamos la base de nuestra conexión con todo en el universo. El white day one. Y es esta conexión que nos hace tener de intuición lo que sentimos en nuestras entrañas. Es una escucha muy profunda cuando realmente nos conectamos con esto. Yo estuve cantando, le di un saludo a este lugar en línea que creamos. Y les estoy saludando a cada uno de ustedes. Los veo a ustedes, sus ancestros. Y es lo que hacemos como mujeres de donde yo vengo. Y en los lugares de los que hablo en esta canción y en mi pipi-ha, también llevan muchas historias. Tenemos el nombre de nuestras tierras y de nuestros ancestros. De jikurteika es otro nombre para la cola del pez. Que es muy especial para nosotros en Nueva Zelanda. Y en inglés se le dice la no violencia. Y esto nos recuerda que el inglés puede ser muy seco. Y nos piden que utilicemos la diosa de la mente. Para nosotros la mente es femenina y nos puede transportar a los lugares. Cuando los nombro, puedo ir hasta esos lugares. Entonces tenemos ese concepto disponible para nosotros. Y claro que me permite llevarlos a ustedes conmigo con el poder de su escucha. Ustedes vinieron conmigo en el tiempo y en el espacio. Y dimos también el nombre de nuestras casas y las saludamos. Y también hablamos de Roro, que es el frente de las casas. Como si fueran los cuerpos de nuestros ancestros. Y escuchamos también las olas del mar de donde yo vengo. Y miramos también Mudimutu. Y viendo a través de los ojos de mis ancestros. Como tenemos nuestros dioses. Y al poder ver estos pájaros, para ver cómo sobrevive la gente. Y ellos van a volar de manera circular hasta que vean que es seguro aterrizar. De manera que nosotros hicimos juntos todos este viaje. Y a través del poder de la escucha, recordamos esta historia de supervivencia antigua y nuestras relaciones. Entonces este es un tesoro que nos inspira. Y esta historia llega a nosotros hoy. Y nos recuerda escuchar nuestras propias historias en nuestro propio idioma. Para poder saber cómo podemos darle dirección a nuestro propio bienestar. A nuestra familia extendida. A nuestros hijos, nuestros bebés y nuestros nietos. Y todos aquellos que vamos a nutrir. Entonces esta historia nos cuenta realmente cuál es el sentido del bienestar. Recuerden que estuve hablándoles de los separos. Y podemos también conectarnos con nuestro interior. Para saber quién podemos ser y por qué estamos aquí hoy. De manera que esta es una de las razones por las cuales escribí este libro. El libro Aroja lo escribí como psiquiatra para niños y adolescentes. Para recobrar mi propio idioma y uno de nuestros profesores fue el que nos contó de estos proverbios como el que acabo de compartir con ustedes con respecto a los dioses. Y me inspiró porque trae toda esta jornada de sanación. Y en mi trabajo como psiquiatra podemos trabajar con la familia, con los niños, con otros proveedores. Y también el idioma. Toda esta sabiduría que se ha conservado en estos idiomas. Cuando nosotros hablamos del fonocorti, no sabemos realmente de dónde vinieron porque se ha perdido este origen. Una de las cosas que quiero mencionar también es que todos estos aprendizajes que podemos aprender nos permite aprender una gran cantidad de cosas. Aprendemos lo básico que es leer y escribir, pero dependiendo de nuestra cultura también cambia y también depende cómo viven nuestros hijos y nuestros nietos. Y necesitan esta identidad culturales para maximizar la oportunidad que pueden tener de expresar toda nuestra identidad cultural. Y tenemos una gran cantidad de investigación que nos muestra que los niños que tienen acceso a este tipo de información son muchísimo mejor los resultados. Que aquellos que no tienen acceso a los niños que aquellos que no tienen acceso a las raíces de su cultura. Yo he trabajado muchísimos años para mantener y generar estos lugares seguros para los Maui. Para poder observar nuestro idioma y poder aprender. Y el libro es otra forma de hacerlo porque este es un lugar, un sitio para aprender, escuchar. Que podemos llevar con nosotros a todas partes. Y claro que también tenemos libros en línea hoy en día. Así que hay muchísimos retos para nuestras culturas y especialmente para las culturas indígenas en términos de volver a aprender los idiomas y ser Maui. Entonces necesitamos aprender a escuchar a nuestras hermanas y esto hace que sea muy emocional toda esta jornada, este trayecto. Y también necesitamos tener en cuenta todos nuestros ancestros, nuestra genealogía que llevamos con nosotros. Y vamos a continuar viajando hacia nuestra identidad para apoyar esta identidad para nuestros bebés, nuestros jóvenes. Entonces en esta sección, antes de abrir a preguntas. Entonces pensé que gracias al Dr. Braselton y a su memoria es una forma muy importante de compartir con ustedes. Voy a compartir una parte del libro nuevamente. Aunque las ramas se caen, el árbol permanece. Esto nos muestra la longevidad de las ideas y del trabajo que han hecho el Dr. Braselton y Ochoz, que se mantiene firme. Y todos somos como parte de esas ramas. Damos ideas e inspiramos para que florezca en favor de nuestras familias extendidas. Y especialmente hoy nos vamos a enfocar en nuestros niños y nuestros jóvenes, nuestros tumeriqui y pepes. Y ahora quisiera hacer una pausa para preguntar si hay preguntas. Muchísimas gracias, Germán. Hay muchísimos comentarios con respecto a la hermosura que es este libro. Y tenemos personas de todas partes del mundo. Tenemos de Nueva Zelona, Autoroa, de Brasil. Y no puedo hacerle seguimiento a todos. Había un comentario también de alguien en los Estados Unidos. De una nación tribal que dijo que tenemos algo en común. Y está de acuerdo con Sonia. Y una de las cosas que considero que puedes profundizar, si te parece, es algo personal, pero no hay que contestarlo a nivel personal. Hay formas en las que la colonización interrumpe el acceso al conocimiento del BPH. La forma como nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Mencionaste de Mauri y suena muy hermoso, aunque no lo hablemos. Y me estoy preguntando, ¿cómo haces para regresar al idioma? Y supongo que no hay una sola forma, una forma correcta de encontrar nuestro camino hacia la sabiduría de la cultura. Quisiéramos que nos hablaras un poco de algunos de los retos y cómo sobreponernos a esos retos debido a la interrupción por la colonización de poder pasar la tradición. Como nosotros lo decimos, esta es una pregunta muy importante. Y estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando se pueden relacionar con esto desde muchas perspectivas. Incluso en Tao Maori, en las comunidades maori, hay muchísimas experiencias de cómo se nos arrebató el idioma a muchas comunidades. De manera que en mi familia extendida, mis abuelos recibían golpes por hablar nuestro idioma. Entonces, hay mucho dolor y angustia. Voy a ponerme mis autófonos para escuchar un poco más claro, porque hay muchísimas cosas aquí sucediendo en mi casa también. Entonces, quiero asegurarme, concentrarme en lo que estamos trabajando hoy. Entonces, de lo que me di cuenta cuando joven, cuando estaba estudiando en la Facultad de Medicina, fui muy afortunada de poder hablar mi idioma, porque si no lo hubiera hecho, entonces no hubiera podido llegar a algunos pacientes que necesitan atención médica. Y hay otras personas que prefieren utilizar su propio idioma y tenemos gran cantidad de experiencias y expresiones de las emociones de manera distintas, que son muy importantes para la práctica de la psiquiatría. Entonces, para mí fue muy claro que necesitaba llegar a este conocimiento y obviamente no tenía muchísimo tiempo por mis obligaciones como estudiantes, aunque teníamos nuestro grupo de estudiantes Maui que estábamos muy unidos, nos apoyábamos mucho y tuvimos muchísimas experiencias en distintos espacios culturales. Entonces, esto nos apoyó para mantener nuestra identidad culturales, mientras que llevábamos adelante nuestro proceso de estudio como médicos y estaba totalmente decidida que cuando me graduara, buscar la forma de construir mi propia red de apoyo. Y entonces, estaba siempre buscando oportunidades y tuve una inmersión total de una semana o algo así durante las vacaciones, porque tenemos un sistema ya de total inmersión en nuestro sector. Entonces, desde el momento de la concepción hasta que se graduan de la universidad, ya tenemos todo nuestro sistema educativo establecido. Entonces, tuve esta posibilidad de tomar estos cursos de total inmersión y al principio era muy ignorante, sabía muy poco y la relación con mis profesores me ayudó muchísimo, porque ellos me ayudaron y me apoyaron mucho. Y hay muchísimas capas emocionales, sé que es distinto aprender en francés o en alemán o aquellos idiomas que hemos aprendido en el colegio. Cuando estamos en un proceso de recobrar nuestro propio idioma, es distinto y tuvimos gran cantidad de conversaciones sobre esto. De cómo para algunas personas puede ser muy difícil porque hay que buscar el tiempo o el dinero para pagar por estos cursos que deberían estar disponibles más fácil, de manera que se convierte en una jornada personal para alguien que esté muy decidido. Y creo que una de las cosas clave y algo que vi es que nuestros profesores en Maori son personas extraordinarias, están muy comprometidas con la supervivencia de nuestro idioma, porque no se trata de algo que sería bueno tener, sino que se trata de la posible pérdida de nuestro idioma. Y si lo perdemos realmente quiénes seríamos, entonces hay una gran cantidad de debate de cómo podemos continuar promocionar y apoyar el Maori y si debería haber ofrecerse en todos los colegios, porque el idioma es algo muy sensible. Si estamos hablando del tema de que sea obligatorio dentro del sistema escolar para todos los niños que viven en Nueva Zelanda, entonces realmente es un tema candente para muchas personas. Ni siquiera enseñamos la historia de nuestros profesores, ni siquiera enseñamos la historia de nuestros países en el colegio. Entonces, cuando yo puedo visitar otras comunidades indígenas, los Maori algunas veces nos muestran como, ah, ustedes ya lo tienen todo organizado. Incluso estuve en Dubái en un foro, pero internamente no nos sentimos así. Estoy dándole una larga respuesta a su pregunta, doctor Sparrow. Bueno, gracias. Hubo un comentario a través del chat que dice que se aguan los ojos al escuchar estas palabras, porque hay tanta pérdidas, tanto dolor, y quiero regresar a lo que mencionaste, mencionaste el duelo, y de pronto puedes comentarlo, está en el libro, hablas de haber perdido a tu madre dentro del libro, y esto es muy conmovedor. Hablas de cómo ella nunca aprendió el idioma, porque fue parte de una generación en la que hubo una gran cantidad de formas en las que la colonización interfirió con esta parte de la cultura y eran castigados. Entonces creo que esta pérdida también te hace una rama que sale de ese tronco para completar el círculo para ti, para ella y tu pueblo, de manera que dentro de ese duelo también haya este renacimiento. Hay un par de comentarios más también de las dificultades. Una es que es muy difícil pensar, estar cercanos a nuestros ancestros en nuestro propio idioma cuando tenemos que ir a otro país y adoptar un nuevo idioma, que es lo que le pasa a muchas personas cuando llegan a los Estados Unidos. Y regresar a lo que hablaste sobre el duelo y de pronto tu propio proceso. Y en el libro también se habla mucho de sanación. Supongo que una de las cosas que de alguna forma todos estamos interesados en el bienestar de nuestros pequeños, de nuestros hijos, nietos y muchas personas de las que están aquí en esta conversación están trabajando lado a lado con ellos. Entonces considero que es importante recordar las historias intergeneracionales. Cuando nos reunimos con las personas por primera vez o a través de distintos procesos, el que llamamos terapia, de hecho, poder sintonizarnos y escuchar un poco más allá, hacia el fondo histórico y a esta canción, esta vibración histórica a la que podemos escuchar como aquellos que la presenciaron y poder sintonizarnos con esta familia para tener un entendimiento de todo lo que está sucediendo en un ambiente cultural, donde sabemos que todo esto llega a nuestro consultorio con estas familias a las que estamos atendiendo. Una de las cosas que defiendo fuertemente en la educación de los psiquiatras en Nueva Zelanda y en Australia, sé que lo hemos hecho también a través de la Academia Americana y con el Dr. Sparrow, es realmente hablar para escuchar la cultura, escuchar esta historia, esta cultura, para sintonizarnos en todas estas formas en las que se puede manifestar el duelo a través de las distintas generaciones. ¿Nos puedes contar un poco más de escuchar desde tu perspectiva, la perspectiva Maori? Sí, claro. Una de las cosas que quiero compartir es que la palabra rojo es la palabra que se utiliza para escuchar, es un verbo, es un verbo y también es la palabra para percibir, saborear, oler para casi todos los sentidos, menos la vista y el oído, y es para poder percibir los sonidos. Entonces, si hablamos de rojo, hay un prefijo antes de fracarromo, es el acto de escuchar y de oler, sentir y gustar. Entonces, creo que es fascinante estar allí con la idea de escuchar en mi cultura, no solamente utilizamos los oídos, lo otro que es fascinante es que rojo con una R mayúscula es el nombre de uno de nuestros dioses, uno de los hijos de papá Anakua, rojo, tiene otros nombres más largos, como Roma Marayoi, y rojo como lo conocemos con su apodo, es la entidad sagrada y también el dios de la paz. Entonces, si vamos dentro de Marayi y escuchamos, compartimos de una manera formal, él nos va a cuidar, de manera que podemos tener unas discusiones muy robustas en estos lugares, pero nos dice que estamos dentro de este vínculo con rojo, y cuando utilizamos estas palabras, estamos hablando de gran cantidad de cosas, no solamente de una actividad que hacemos con los oídos como una función. Y me encanta reflexionar sobre esto, y trabajo con padres y con cuidadores, y me gusta compartir con esto, no escuchar solamente con los oídos o las palabras, sino que queremos escuchar para identificar las emociones, esas conexiones que hay entre todo lo del universo. Hay que escuchar con esto, es una escucha espiritual, de manera que creo que hay una escucha cultural, como dije antes, que se une con el título del libro, y uno de Aroha puede ser traducido como amor en todas sus formas, es un protector, es compasión, empatía, es compasión, es un término realmente amplio para nosotros, es un concepto, escuchamos con Aroha, con Kwatuha, escuchamos con nuestra sangre, como les dije anteriormente, nos sintonizamos con todo nuestro ser, con todo lo que está sucediendo con la familia o la comunidad con la que trabajamos. Entonces, una de las experiencias de una mujer que me ha enseñado muchísimo, que viene de la región del norte, ella dice esto, hablando en su idioma, que es mantenernos en el amor, ser la manifestación de este amor, y manifestar estos oídos amorosos y ver qué sucede. Es la forma de pensar en Romo, Hipakaromo, Iwaduya y Aroha en mi práctica clínica todos los días. Traigo mi cultura conmigo. Tengo varias preguntas con respecto a la práctica, y varias vienen de Nueva Zelanda, entonces me encanta que las personas de Nueva Zelanda se hayan unido a nosotros hoy. Entonces, quiero compartir algunas de estas preguntas contigo. No sé cómo pronunciar en Maori, yo también me disculpo en la traducción, y es muy bueno escuchar cómo podemos ayudar a los profesionales a apoyar a la familia extendida para que puedan regresar a sus orígenes, a su tierra de origen cuando ya ha sido urbanizada, y no funciona igual al estar urbanizada. Y realmente esta es una forma de comunicarnos, y por eso lo dejamos para la última parte de nuestra conversación de hoy. De manera que esta pregunta específicamente es cómo hacer este trabajo en el contexto de aquellas personas personas que tienen problemas de salud mental o están hospitalizadas. Son tantas las cosas que están involucradas en no poder estar en contacto con la tierra tradicional. Muchos vivimos en ciudades, y fue parte de lo que les sucedió a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tener que trasladarse a las ciudades a trabajar. Y hay un sentido de desconexión. Entonces, es un continuo. Entonces, no es un enfoque único para todos. Así que considero que el trabajo que se haga con la familia extendida tiene que ajustarse a sus propias experiencias, y creo que necesitamos algunos principios de apoyo. Entonces, en esta dimensión he podido trabajar con muchas familias, y nosotros como psiquiatras muchas veces tenemos que estar en contacto con personas que realmente están sufriendo mucho, y que están luchando. De pronto tienen problemas con la ley, o no tienen dónde quedarse, o no tienen acceso a alimentos permanentemente, o no tienen apoyos. Entonces, algo que tratamos de ofrecer es identificar el potencial. Hago mucho enfoque en esto porque hay una forma holística de ver a la persona. Siempre hay formas de ayudar a identificar dónde puede empezar la sanación. Y nosotros hemos visto evidencia de que cuando hablamos de decir, ah, cómo reconectar con las raíces, la identidad Maui, y hay una conversación difícil de todas maneras, no se equivoquen, porque hay muchas personas que no se sienten que tienen derecho, y de pronto nos llaman a la colonización de esta forma, pero la han sufrido. Y hay muchas personas, jóvenes, me dicen que no sé de dónde vengo, yo no sé el idioma, no sé nada de mi familia extendida, o no sé nada de mi padre, y eso está bien, es un punto de partida, es saber de dónde comenzamos. Entonces, hay que reconocer en dónde se encuentra la persona, en qué etapa, y también no agregar a la vergüenza que pueden estar pensando. Tenemos una palabra especial que se llama wakama, y no queremos agregarle otras capas para colonizar a nuestra propia gente, porque sabemos que esto puede llevar a la violencia. Entonces, tenemos que hablar de estos temas de manera muy delicada, y también reconocer la forma y las palabras que utilizamos para reconocer el Estado, puede ser, y que ellos son su propia individualidad, y no tengo yo derecho de decirles cómo ser Maui. La forma como lo veo yo, es que no hay una forma equivocada de ser Maui, solamente que algunos hemos tenido más acceso a algunos elementos para recobrar quiénes somos, para poder descubrir un poco más sobre este tema. Entonces, yo entiendo lo que nos están diciendo, cómo las personas que viven en ciudades y se sienten desconectadas, cómo se pueden volver a conectar, porque a todos nos colonizaron, uno de nuestros activistas y líderes más queridos, muchos sabrán a quién me refiero, dice muy claramente que a todos nos colonizaron, y todos estamos sobreponiéndonos a esto. Entonces, tenemos que reconocer que no nos podemos tampoco convertir en armas contra nuestra propia gente. Sí, esto se refiere como el escuadrón circular del fuego. Un comentario con respecto a lo que se me llama hashtag para apoyar para recobrar los espacios de vida para poder hacer este trabajo de curación y de sanación. Sí, todos estamos en distintos lugares tratando de recobrar nuestras tierras, y esto es algo muy difícil, toma mucho tiempo y mucho esfuerzo, y de pronto muchas generaciones, y hay muchas personas que se han ido sin ver que no se restablezcan las tierras. Y también hemos establecido el papacaya, que estos son ambientes en los que podemos vivir en comunidad, como hace muchos años, muchas generaciones se podía vivir en armonía con el planeta y apoyados por la deidad del océano. Entonces estamos haciendo poco a poco los mayores esfuerzos para poder vivir de manera mucho más armoniosa para nosotros y para nuestros padres, pero no se trata de algo que ya tengamos solucionado en este momento. De manera que el conocimiento, la sabiduría y la cultura están todos representados por la tierra y por el cielo y la cultura. Y en el libro nos da muchos ejemplos que hacen referencia a los pájaros, los árboles, el océano. Y en lo que nos has dicho hasta ahora, considero que hemos podido entender un poco más quiénes somos y cómo podemos ayudarles a los niños a saber quiénes son. Y una gran parte de su fortaleza puede venir de la cultura y por eso surgió este comentario. Y esto hace que surja la pregunta de una sección completa de tu libro dedicada. ¿Qué nos puede decir la sabiduría Maori sobre la situación de nuestro planeta? Porque si la sabiduría y el conocimiento viven en la tierra y en el aire, ¿Cómo va a ser la supervivencia? Bueno, esto es algo muy importante porque tenemos este papel que jugar de guardianes. Y la colonización ha hecho que se pierda el equilibrio con el ambiente. Y tenemos que buscar oportunidades para que nuestros niños y jóvenes crean dentro de una relación íntima con el medio ambiente. Y nosotros decimos que yo soy el río, el río soy yo. Y también tenemos las montañas, las cordilleras. Y en términos legales, tienen un estado personal. Entonces estamos empezando a reconocer que tenemos una relación distinta con el mundo natural y con la tierra. Y nos afecta que nos quiten de allí, que nos saquen de allí. Y muchas generaciones lo han perdido y han perdido esa conexión. Y es parte de lo que nos hace vulnerables a la enfermedad mental y a la desconexión. Y sabemos que cuando podemos involucrarnos más, especialmente si pensamos en la forma de regresar a las lagunas, los montes, los ríos, todos estos paisajes, esta es una parte muy tangible de lo que nos hace sentir bien. Y cuando alimentamos estas áreas y aprendemos la básica, si aprendemos lo básico como aritmética, leer y escribir en estos ambientes, entonces podemos buscar un bienestar muy potente. De manera que la relación recíproca es solamente parte de lo que hacemos. y está incluso en todo. Y quiero leer una parte muy pequeña del libro que ilustra algo de esto. Una de las cosas que escribí es nutrir a las personas de acuerdo con las instrucciones de la naturaleza como nuestros ancestros. Hace mucho tiempo los ancestros veían cuáles eran las características específicas de cada uno de los niños y los llevaban al bosque o podrían simplemente sentarse a leerles un cuento. Todos los niños se nutrían a partir de sus propias fortalezas y que les gustaba más el agua. Entonces se les enseñaban a navegar. Y esto simplemente ilustra una gran cantidad de conocimiento de cómo alimentar a nuestros bebés y nuestros jóvenes que estamos recuperando. Incluso si vivimos en las ciudades podemos buscar formas de maximizar estas oportunidades de ver las cosas a los ojos de nuestros ancestros y escuchar con los oídos ancestrales. Y de pronto esto me lleva a una de las últimas cosas que quiero compartir que es un poco más de la diosa que consideramos que es parte de lo que estamos recobrando del ambiente y puede nutrir su pensamiento. Tenemos esta idea de lo femenino y cómo se encarga de nuestra mente y en el sistema de clasificación de donde yo vengo tenemos una clasificación antigua y una de las historias una de las áreas especializadas tiene un nombre especial que es un área especial de la mente para ser padres y considero que esto es fascinante y nuestros ancestros reconocían que necesitamos nutrir esta parte de nuestra mente pero que está allí que es parte de todos los regalos dones que hemos recibido y entonces dentro de esta área de nuestra mente tenemos esta idea y los niños de hoy son los ancestros del futuro y esto me ayuda en mi práctica clínica a desenmascarar y llegar a lo que llamamos el centro la raíz del problema y es cuando nosotros nos acercamos a nuestros niños y nuestros nietos pensando que ellos van a ser los ancestros del futuro empezamos a tratarlos de manera diferente de pronto esto es simplemente algo que les dejo para que lo piensen para comentarles que al final del libro también los invito a que ustedes escriban también no que sea algo que hicieron hace mucho tiempo sino que nosotros podemos escribir nuestros propios proverbios para el futuro entonces yo les doy ahí una guía de cómo pueden utilizar el acrónimo AROJA para tener un espacio seguro para escribir sus propios proverbios para ayudarles a navegar a través de las dificultades que se pueden tener en la relación con el planeta y traer todos los beneficios que puede traer el fortalecer nuestra relación con la madre tierra hay unos comentarios muy agradecidos y sé que no los puedes leer todos y quiero compartir algunos con ustedes uno de ellos dice él les da las gracias a nuestros espíritus ancestrales y el idioma que nos enseña quienes somos y también otros me encanta enfocarnos en donde podemos empezar en lugar de atascarnos debemos ser visionarios valientes para fortalecer nuestras comunidades mover adelantar es muy importante para mantener arriba el ánimo y es muy buena haciendo lo que haces sí y me encanta tu libro y me pregunto cómo te dio la idea la idea y por cómo lo desarrollas porque hay 52 proverbios en el libro y pueden venir de historias y saber quiénes son los autores como nos dijiste antes así que me me gustaría saber cómo pudiste recopilar estos 52 proverbios y cómo fuiste visionaria y valiente y cómo nos das impulso a todos para seguir adelante muchas gracias yo me siento como un conducto de este material de sabiduría ancestral que me ha ayudado mucho a mí y quiero compartir esto con muchas más personas que estén dispuestas a escuchar y algunas personas esto les puede ser de utilidad como les dije tuve el privilegio de ser una de las estudiantes y seguir siendo estudiante de haber recibido este tipo de información en la que el profesor nos dijeron que necesitan ustedes ir al mundo y celebrar de nuestra cultura y compartirla y la urgencia de nuestros profesores fue muy tangible y fue muy palpable para mí para acelerar de la forma como pudiéramos el acceso para nuestra gente y para que el resto de la humanidad tuviera acceso a esta sabiduría y a esta sanación de manera que desde el año 2000 de pronto ya estaba iba a decir obsesionada pero no no quiero utilizar esta jerga técnica realmente me interesaba muchísimo averiguar sobre estos temas que me ayudaron tanto para mi vida personal y que me ayudaron a detenerme y mirar la naturaleza y tomarme un momento porque como muchos de nosotros yo también estaba escondida en mi trabajo ocupada todo el tiempo y hay grandes necesidades allá afuera este es un grupo pequeño de psiquiatras y soy la única del grupo que habla Maui y que está practicando la psiquiatría para jóvenes y niños así que puedo ser una persona muy ocupada y creo que cuando utilizo todas estas herramientas me ayudan mucho entonces fue muy bueno para mí poder seguir con este continuo de escuchar y aprender y que era lo que nos estaban tratando de decir todos los profesores porque realmente necesitábamos acelerar el acceso de estas personas para salirnos de la colonización y regresar a nuestras raíces indígenas para nosotros y nuestros niños porque necesitamos utilizar nuestro idioma y esta parte de quienes somos como Maui entonces yo realmente tuve este llamado muy muy dentro de mí y estamos muy contentos de que hubieras escuchado este llamado y estamos realmente muy agradecidos por tu ser un conducto de esta sabiduría y por tu generosidad y algo muy interesante de tu libro es la forma como compartes y como estas experiencias te han ayudado a sanar y como lo hablas de tus profesores y la forma en que hablan también del conocimiento como semillas así que muchísimas gracias por haber escrito este libro y por haber nos acompañado por hoy y también quiero dar las gracias a todos los que han estado con nosotros de distintas partes alrededor del mundo durante esta hora y queremos poder hablar de estos temas mucho más adelante también quiero ahora hablarles del año entrante en enero 26 vamos a tener nuestra cumbre de uso de drogas también tenemos un curso para bibliotecarios también para las personas que practican salud mental tenemos unos seminarios sobre salud mental y otros de las conversaciones difícil y cómo convertir estas conversaciones difíciles en conversaciones que profundicen nuestra relación con las personas que trabajamos y también quiero animarlos a que marquen el calendario para nuestro foro nacional virtual que será en marzo 29 al 31 sobre la importancia y cómo promocionar cómo buscar la forma positiva de que los niños se identifiquen con sus raíces muchísimas mente muchísimas gracias nuevamente a todos los que se unieron a nosotros especialmente la doctora en